Dejame decirte que te extraño Todavía Has pasado el tiempo Y sigues siendo tú mi fantasía Sigo siendo un loco Que plática de ti todo el día Te pienso, amiga Regresa a mi vida ¿Con quién estás? ¿Quién te hace soñar? No te pude dar mis besos Por el miedo a fracasar ¿De dónde estás? No te sobrará Por haber sido un cobrado Nunca te pude avanzar Y te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Sigo recordando a ti en febrero Donde me decías Que tu corazón era de alguien Mientras yo moría Tú me hablabas de mí Tú me hablabas delío Soñando con hacerte mía Te pienso, amiga Regresa a mi vida ¿Con quién estás? ¿Quién te hace soñar? No te pude dar mis besos No te pude dar mis besos Por el miedo a fracasar ¿En dónde estás? ¿Dónde soñar? Por haber sido un cobrado Nunca te pude avanzar Y te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar ¿Con quién estás? Ay, 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 ay ¿Cómo me duele? ¿En dónde estás? Es que no la puedo olvidar ¿Con quién estás? Ay, 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 ay ¿Cómo me extraño? ¿En dónde estás? Solo te quiero preguntar ¿Con quién estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? No te pude dar mis besos No te pude dar Una vez y nunca para verte Nunca te pude avanzar Y te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar No te pude dar